El Papi, ¿Fue este? ¿Fue este, papi? A钱? Atras, no te vayas, no te vayas, no te vas a quitarlo, eh. Sale, no te vayas. Sale, papi, dale. Dale, papi, dale. Sale. Dale, mamá. Tamp few on him. Ya, que estoy listo ya. Toma, va a los caminados. ¡Gracias, policía! ¿Qué más me dijo? A ver los peleas, llegué a hacer media hora. ¿A hacer media hora? ¿Y tú me dices media hora? Sí. ¿Por qué tú me dices ahora? Porque mi papá estaba ganando. Chacho, en día donde tú quieras, no, 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 no.